Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Nosotros estamos en este domingo, domingo 12 de julio de 2020, haciendo el programa este mismo día, grabándolo, siempre le hacemos esa advertencia, es un pacto de verosimilitud que tenemos con usted, la audiencia, esto es un relato que también tiene que ser creíble, que no le escapa al sesgo, el sesgo es propio del ser humano, todo ser humano, pero pretendemos hacerlo con lealtad, diciéndole a usted exactamente por qué vemos lo que vemos, qué defendemos lo que defendemos o por qué defendemos lo que defendemos. Ahora estamos cerca de Quito, en un parque público, con esta vista maravillosa que está a mi espalda, con árboles de cerca de 300 años, inventariados, para que nadie los pueda agredir ni topar, así que es lo público, la maravilla de lo público, lo que hoy nos acompaña, nos rodea, y nos vamos a ir por estas ventajas tecnológicas, por estas maravillas, cierta tecnología, no siempre es una maravilla, pero algunas veces sí, y digo que nos vamos a ir inmediatamente a Caracas, que es la capital de ese país cercano, Venezuela, que país de América del Sur, incluso de América Central, no tiene de alguna u otra manera conexiones con Venezuela, y conexiones históricas, como es nuestro caso, el caso de los ecuatorianos, el caso de los colombianos, el caso de los peruanos, América, América del Sur, conexión con Venezuela, y ahí nos vamos a encontrar con Tatiana Pérez, Tatiana Pérez, es de Telesur, Tatiana Pérez, usted la puede ver ya desde algún tiempo, con su programa de opinión, Es Noticia, entrevistando a personalidades de todo el mundo, no solo de América del Sur, quizá más de ella, de esa región, pero personalidades de todo el mundo. Tatiana, le reitero, está en Caracas, Telesur, ella es colombiana, de Cali, por más señas, conversábamos previamente, y la gente de Guayaquil quizás se sienta identificada mucho con Cali, se parecen mucho esas dos ciudades, la de Colombia, Cali, la de Ecuador, Guayaquil. Tatiana, buenos días por ahora, aunque esto saldrá en la noche. Gracias por recibir nuestra llamada. Xavier, qué placer estar con ustedes. Antes, muy, muy agradecida por la invitación, gracias a todo el equipo de ColectiVoz, nosotros lo seguimos de manera permanente, nosotros además estamos muy agradecidos, porque cuando hemos requerido del apoyo periodístico, técnico, en imágenes, etc., etc., nos han estado acompañando, particularmente en la situación tan dramática, tan lamentable que ha vivido Guayaquil en tiempos de pandemia, con la crisis sanitaria. Entonces, muchas gracias a ti, nosotros, bueno, como ves, estás en ese parque maravilloso, envidiable, hecho en la oficina de Telesur, que esta es mi segunda casa y casi casi que la primera. Adelante con, bueno, esta conversación, aquí estoy para lo que tú quieras preguntarnos. He leído materiales tuyos, aparte de ver, están en YouTube muchas de tus entrevistas, pero leer materiales tuyos también es importante, porque tú vas hablándonos, nos haces una narración sobre la otra pandemia, por ejemplo, ¿no?, la que está sufriendo tu país de origen, Colombia. No nos solazamos con eso, porque yo soy ecuatoriano y Colombia me queda aquí nomás, levanto la mano y estoy topándole la planta de los pies a Colombia, ¿no? Es un país cercano, es un país cercano, hemos compartido tanta historia, pero sí, en efecto, no nos cabe tan fácilmente en la cabeza cómo es que un país, una sociedad, en este caso la colombiana, puede convivir con tantos años de violencia social, política, como consecuencia de no resolver temas tan importantes, ¿no?, como haber frustrado la revolución liberal colombiana. Ahí los conservadores no soportaron esa revolución liberal, la cortaron de un tajo, y yo creo que... Haber batado a Jorge Eliezer Gaitán es un clarísimo ejemplo de ello. Y creo que esa es parte del problema de Colombia, ¿no?, no haber encontrado como salidas, ¿no?, salidas negociadas, salidas de aceptación del otro, de la otra, y entonces, ¿no?, pues a balazos se resuelven las cosas. Y entonces tú dices, esa es la otra pandemia, muy poco conocida, porque ahí hay una especie de complicidad mediática que trata de tapar todos esos temas, ¿no? Así es, así es. Yo he titulado al propósito de una invitación que tuve para un foro la víspera, pues muy adolorida, Javier, porque hablar de estas tragedias del pueblo colombiano es muy duro, sin embargo es una realidad. Y como colombiana y como periodista, lo que yo anhelo y que siempre dejo el mensaje es no nos dejen solos. Telesur hace un gran ejercicio diario por contar y por poner rostro de quienes son los líderes y lideresas que asesinan cada 24 horas. Pero es una verdadera tragedia invisibilizada en el continente. No hablemos del mundo, invisibilizar el continente. Los medios corporativos, a las agencias de noticias, que todos hacen presencia en Colombia, ya el conflicto colombiano en esta dimensión actual, que es también muy peligrosa, pues no les interesa, no es noticia. Entonces estamos ante una situación en la que este año, 2020, solo este año, 155 líderes y lideresas sociales han sido asesinados. Desde la firma de paz del 2016 hasta ayer, son 217 excombatientes asesinados. Fíjate, excombatientes que firmaron el anhelo de paz, que firmaron ese compromiso de paz, esas más de 300 páginas entre el Estado colombiano, en ese momento estaba representado por el presidente Santos, y la ya obvia guerrilla de las FARC y convertida en un partido político. Ese es, sin duda, un golpe durísimo al proceso de implementación de los acuerdos de paz. Pero no es noticia. Ayer, de hecho, fue asesinado el 217. Tenemos que contarlo, tenemos que ponerle esa cifra, pero además hay que ponerle nombre, hay que ponerle rostro, porque no solamente con los excombatientes, Javier, el asesinato de un líder o una de lideresa social es un golpe a la comunidad. Es un golpe directo a las estructuras organizadas de las comunidades más apartadas de Colombia. No estamos hablando de Bogotá, Medellín o Cali, sin duda, es de la Colombia profunda, es del Cauca, es de los resguardos indígenas, es de Putumayo, es de Norte de Santander, en el Catatumbo, que lo tenemos acá en la frontera, etcétera, etcétera. Sobre ellos es que hay que volcarse a acompañarlos, pero ellos lo que denuncian de manera permanente, no sin preocupación, con razón y con alarma, es que están solos, que el gobierno los ha dejado solos. Cuando se les exige por distintas vías que hagan algo, la propuesta permanente del gobierno es militarizar las zonas, pero es que están militarizadas. Colombia tiene cientos de batallones regados por todo el país, ese no es el asunto. El tema es que debe llegarse, primero, con el fin de la impunidad para saber quiénes son los actores que están asesinando a estos líderes y lideresas, además son guardias indígenas, son afrodescendientes, pero tiene que haber también una presencia estatal como nunca ha existido, y esa era parte de la esperanza del acuerdo de paz. En educación, en salud, en sistemas sociales, todo lo que significa que debía ser el Estado que está contemplado en los acuerdos de paz de lo que solo se ha implementado el 10%. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las organizaciones internacionales que le hacen seguimiento a ello. Pero cuando vamos hablando de esta brutal violencia, y esta como traición al proceso de paz, como que se va imponiendo la visión política de Uribe, entonces... Sin duda, claro, claro, Sabier. Fíjate, el presidente Duque, a quien los sectores de oposición y muchos sectores sociales le dicen que es el subpresidente, y no porque no tenga razones, hay ejemplos bastante claros de ello también, y es porque quien mueve los hilos del gobierno colombiano es el expresidente Uribe, es actual senador del partido del gobierno que se llama Uribe Centro Democrático. El presidente Duque, perdón, él, hacia afuera, ante la retórica, y esos ojos puestos en el proceso de paz de la llamada comunidad internacional, Noruega, Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dice que le apuesta a la paz, pero cuando revisamos, nos revisamos hacia adentro, pues eso es mentira. La retórica se la llevan los hechos. Ahí te contaba solamente de dos situaciones, pero hay otra que es muy, muy grave. El mes pasado, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, empezando el mes, anunció la Embajada de Colombia de Estados Unidos, no la Cancillería Colombiana, fíjate eso. Anuncia que llega un grupo de asesores élite que habían participado en Afganistán, miembros, parte del Comando Sur de Estados Unidos, para apoyar en asesoría, en lucha contra el narcotráfico. Primero, tantas sedes de soberanía que es la propia Embajada de Estados Unidos quien lo anuncia. Segundo, el gobierno no le pidió autorización por constitución, debía hacerlo al Congreso, en particular al Senado. El presidente Duque tenía que haber consultado con el Consejo de Estado. Bueno, nada de esto se hizo. El asunto es que ya están en Colombia y los han enviado a unas zonas que el gobierno se ha inventado que se llaman zonas futuro. Pero dime una cosa. Sí. Pero perdona las interrupciones, Tatiana. Dime. ¿Y esta zona en dónde está? ¿En qué parte? ¿Al norte o al sur de Colombia? Están en distintas partes. Las llamadas zonas futuro, fíjate la perversidad del asunto. Son los mismos lugares que dentro del Acuerdo de Paz se habían establecido zonas de desarrollo rural e integral. Eran zonas donde, de acuerdo al proceso de paz, comenzaba, por ejemplo, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y de manera manual. Todo eso se derrumbó y se impuso una nueva visión de esa llamada lucha contra el narcotráfico en zonas futuras. Están en distintas partes del país. Una está muy cerca de aquí de Venezuela, en Tibú, en norte de Santander. Y a esos lugares han llegado estos llamados asesores del gobierno de Estado. Del gobierno de Estado. Eso debe del Comando Sur. Pero eso debe... No les interesa, no les interesa avanzar entonces en el acuerdo contenido en el primer punto del Acuerdo de Paz, que era la Reforma Rural Integral. Estas zonas están ubicadas en distintas partes del país. Una de ellas, razón por la cual Venezuela y parte también de la región, de quienes están pendientes de lo que sucede con la probable agresión a Venezuela, genera alerta, y es que está en Tibú, en norte de Santander, justo en la frontera con Venezuela, una zona conocida como el Catatumbo. Allí llegan estos militares a participar de las llamadas zonas futuros. Pero esa misma zona es la que debería, por el acuerdo de paz, por ese compromiso, avanzar en el plan de desarrollo territorial para las zonas campesinas. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el gobierno no le interesa poner en práctica todo esto que está en los acuerdos de paz. Lo hace a su manera, militarizando más regiones del país. Otro ejemplo, se van, por ejemplo, valga la redundancia, al departamento de Arauca, en la supuesta lucha contra el narcotráfico, y llevan también a estos supuestos asesores militares norteamericanos. Pero es que en Arauca ya no hay cultivos de hoja de coca, entonces, ¿a qué los llevan? No tiene sentido. Esto debe de preocupar muchísimo en Venezuela, ¿no? Porque Estados Unidos no ha ocultado esa apetencia que tiene de agredir incluso ya territorialmente a Venezuela. Me imagino que las lecturas que se hacen desde Venezuela con la presencia de estos asesores militares estadounidenses deben de preocupar muchísimo a Venezuela. Muchísimo. A Venezuela, a las organizaciones sociales, a la propia, a distintos sectores que funcionan también como bloque y que han logrado mantenerse en términos de integración como el ALBA, por ejemplo, que se han expresado abiertamente. No es necesario ser un experto en análisis militar para entender que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con todo el apoyo del gobierno colombiano es convertir al país en una verdadera plataforma de apoyo militar a Estados Unidos, particularmente en el Caribe. Aquí hay otra cosa importante, que Venezuela lo ha denunciado, ayer de nuevo también lo denunciaba a nivel internacional. Colombia es el principal productor de hoja de coca, el 70% de la coca del mundo la produce Colombia y la exporta, pero la mayoría de todas esas rutas están en el Pacífico colombiano, no en el Caribe. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, esa es su retórica, pero evidentemente eso nadie se los cree porque las cifras están allí y todo esto que te digo además está muy bien dateado por Naciones Unidas y la Oficina de Drogas en Colombia. Las rutas del Caribe son mínimas, entonces ¿cómo acusan a Venezuela de ser un aliado de las rutas de narcotráfico que salen del Caribe si todo eso está desde el lado del Pacífico? Sin embargo, son las retóricas que no dejan de ser, por ser mentirosas, menos peligrosas. Está claro que Colombia intenta hacer una plataforma de agresión de distintas formas en contra de Venezuela y en contra del gobierno progresista de la región. Eso está sin duda muy, muy, muy claro, no solamente por el apoyo a un presidente fantasma como Guaidó y a todos los que ellos consideran que son sus asesores y parte de su gobierno. Es además la operación GDO, la presencia de los mercenarios que salían de la Guajira colombiana, a donde desde el año 2019 el gobierno de Venezuela por ejemplo en la Asamblea General de Naciones Unidas presentaba las coordenadas exactas de dónde estaban estos grupos mercenarios, estos campamentos mercenarios en la Guajira colombiana. Pero todo eso Colombia lo desestima, sin embargo hay pruebas. La operación de marzo pasado, la llamada Operación GDO, que se le inventaron ellos así, fueron capturados dos mercenarios norteamericanos que están aquí detenidos y un miembro además de la DEA en toda esa Operación GDO que salió de la Guajira colombiana. Entonces, hay una cantidad de ejemplos, de hechos que están ahí en el panorama que evidencian que Colombia apoya a Estados Unidos como plataforma continental de agresión a países progresistas y particularmente a Venezuela, al gobierno revolucionario, al gobierno bolivariano o Xavier. Esa es una realidad y una gran preocupación. Ahora, volviendo al tema del conflicto, todo el recrudecimiento del conflicto armado interno de Colombia, que si a Estados Unidos le funciona, claro, le funciona, pero en distintas vías le favorece para varias cosas, entre otras, porque Xavier es la principal excusa que tiene el gobierno de Estados Unidos para permanecer en Colombia y le funciona también al gobierno colombiano porque es también su excusa para decir que necesitan el apoyo de los supuestos asesores norteamericanos expertos en la lucha contra el narcotráfico. Para el público ecuatoriano, ¿cuántas bases militares estadounidenses hay en Colombia? Para serte sincera, esto fue lo que sucedió, pero se quedó una matriz generalizada. Cuando el gobierno, el segundo gobierno del presidente Uribe, él dijo que llegaban los estadounidenses y que el gobierno les iba a ceder siete bases militares, poco después la Corte Constitucional tumbó esta decisión. Es decir, esto no es tan estricto como se plantea. Sin embargo, esto no quiere decir que los militares norteamericanos no estén en las bases colombianas. De hecho, pueden estar en cualquier base, no importa que sean siete, cinco o tres, están en cualquier base donde el gobierno colombiano quiera llevarlos y donde Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos lo necesite. ¿Cuál era la diferencia de que ellos estuvieran permanentemente o que se les otorgara esa franquicia de las siete bases? Había una, por ejemplo, que resulta estratégica por su ubicación en Colombia, que es la de Palanquero. ¿Qué pretendía hacer el gobierno de Estados Unidos? Bueno, crear además toda una infraestructura para que llegaran mayores aeronaves, para que ellos pudiesen funcionar de allí de una manera mucho más autónoma. Como la Corte Constitucional tumba eso, el gobierno colombiano hace silencio, te recuerdo todo esto en el gobierno de Uribe, pero sin embargo, en Carta Blanca, pues, ¿qué importa? Si están en cualquier parte. En mi ejercicio periodístico yendo a la Colombia Profunda cuando estaba en la corresponsalía en Bogotá y en los medios colombianos, a donde llegábamos cualquier parte del sur del país nos podíamos encontrar con militares norteamericanos. Eso al final de cuentas no importa. Sin embargo, si le preguntas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia de cuántos militares hay actualmente, eso nunca te lo van a decir. Algunos académicos calculan que hay 800 estadounidenses militares, porque sí es cierto que la Embajada de Estados Unidos en Colombia es una de las que tiene mayor personal. Se calcula que hay entre 2.500 y 3.000 personas en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entre personal técnico, funcionarios, asesores, de todo lo que necesita el gobierno colombiano decir que son asesores. Además, recuerda que esto ha ido incrementando con el paso del tiempo por el llamado Plan Colombia y los miles de millones que entregaba el pueblo de Estados Unidos, porque esa plata salía de los impuestos y del pueblo de Estados Unidos, a Colombia en la supuesta lucha contra el narcoterrorismo, ¿no? No era solamente el narcotráfico. Además, porque tienen que seguir diseñando estrategias, mecanismos para golpear a los gobiernos progresistas de la región. En Ecuador tenemos la sensación de haber vivido una matriz que se diseñó allá en el centro, ya sabemos a qué le llamamos el centro, y que se ha aplicado exactamente igual en distintos contextos latinoamericanos, ¿no? Mira tú, Argentina, Bolivia, Ecuador, con Venezuela se lo intenta hacer, tú lo sabes perfectamente bien, la persecución a Rafael Correa, esta desesperación por sacarlo del escenario electoral, por descalificarlo mediante una sentencia en firme, ahora están haciendo lo mismo con Evo con Evo Morales, es una matriz que alguien la diseñó y nosotros pensamos que el diseño fue hecho en el centro, ¿no? Ellos tienen incluso grandes universidades para pensar qué hacemos, cómo acabamos con estos gobiernos con estos gobiernos progresistas, pero has mencionado nombres, Duque, el presidente actual de Colombia, que ha aplicado políticas durísimas, durísimas, es un seguidor de Uribe, la paradoja es que el anterior presidente que inició los diálogos de conversación, los diálogos de paz, fue el ministro de defensa de Uribe también, y eso en Ecuador lo sabemos perfectamente bien, porque tú vivimos el acontecimiento La invasión, la invasión de los cumbíos, claro, en angostura, entraron a nuestro territorio, mataron nuestro territorio por la persecución a un líder guerrillero, todo lo justificaba, y Santos estaba ahí, pero Santos luego en el poder hace otra cosa, ¿cómo se explica eso? Santos hace otra cosa, bueno, hay distintas visiones, si me preguntas, la particular que comparto con algunos expertos y analistas colombianos es que Santos necesitaba hacer algo distinto para brillar con luz propia, y eso le implicaba necesariamente romper con el uribismo, con el uribismo duro, nadie puede engañarse, Santos, esto como ministro de la defensa, por ejemplo, la invasión a su cumbíos, cuando bien recuerdo que el presidente Uribe dice, me pasé unos métricos, me pasé, cuando lo informa el presidente Correa, no, no, no se pasó los métricos, se metió en el país, cometió todo un acto ilegal en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario que quedó evidenciado, pero Santos necesitaba brillar con luz propia y la única forma que tenía para hacerlo en medio de un conflicto tan extenso en Colombia era avanzar en un proceso de paz, valga decir que Uribe y todos los anteriores lo intentaron por distintas vías con las varias guerrillas colombianas, sin embargo, esos procesos se truncaron también por distintas razones, algunas históricas, algunas coyunturales, pero incluso Uribe tal vez pocos lo saben, pero Uribe que además es un enemigo de la paz que sigue propiciando acciones de guerra en el país, él buscó acercarse tanto a las FARC como al ELN, no sucedió, entonces Santos asume esa bandera, por eso él estuvo a punto de perder en la primera vuelta, sin embargo, sectores de izquierda, de centro e izquierda, se unen alrededor de él por ese anhelo de paz, por ese anhelo de millones de personas y por eso es que le creen y bueno, en ese sentido él sí nunca nunca desistió, fueron más de cuatro años de conversaciones en La Habana con altibajos, con dificultades, imagínate nomás avanzar todo este tiempo de negociaciones en medio de las balas porque la confrontación armada continuaba, fue muy difícil, ¿no? hasta que se logre el cese bilateral del fuego, en particular ese fue uno de los días más felices de mi vida, se firmó en La Habana después, un año después ya se firma el acuerdo de paz en Cartagena, entonces él tenía que brillar sabiendo con luz propia y ese camino lo daba nada más y nada menos que el proceso de paz, bueno, fíjate, después ganó el premio Nobel de paz, sí, luego mencionaste a Guaidó y ahí nos vamos de nuevo a Venezuela, pero Guaidó ya está en horas bajas, he leído en muchos medios inclusive el New York Times que habla de una suerte como de fracaso de la fórmula Guaidó, como que ya no es el instrumento para atacar a través de esta figura del presidente reconocido por 57 países como el presidente legítimo vergonzosamente entre ellos el mío Ecuador pero como que se ha venido desinflando la figura de Guaidó porque no da resultados políticos porque a pesar de todos los boicots a pesar de todas las agresiones incluso económicas que no solo le hace Estados Unidos sino también la Unión Europea a Venezuela no logran el quiebre político final ¿qué es o qué representa hoy ahí dentro de Venezuela Guaidó? Fíjate Guaidó es tanto como bien lo refieres hacia afuera es y hacia adentro un fracaso político José él no logró aglutinar a la oposición venezolana los partidos que lo acompañaron prácticamente están destruidos voluntad popular y su principal referente que está más escondido en la embajada de España aquí en Caracas así como primero justicia son partidos que no tienen ninguna legitimidad son considerados por muchos sectores como promotores de todo este plan desestabilizador me refiero dentro de Venezuela muchos de ellos son referentes que se encuentran fuera del país así que políticamente Guaidó ha servido para titulares y para que la Casa Blanca para que en general el gobierno de Estados Unidos y el centro de poder tanto republicanos como demócratas digan que hay un gobierno con el que ellos dialogan que es el gobierno fantasma del autoproclamado aquí es a manera de anécdota dicen que es el gobierno de Narnia porque es que creo que es una forma bastante pintoresca de plantearlo con el buen humor caribeño el gobierno de Narnia eso no se sabe qué es sin embargo hay algo muy muy grave y muy doloroso en lo que a él así ha funcionado es en el despojo de los recursos naturales y de los dineros que tiene Venezuela en distintas partes del mundo él eso sí lo ha hecho y lo ha hecho bastante bien entonces un fracaso no político pero un éxito en el despojo de los bienes y de los activos de Venezuela eso sí lo ha hecho bastante bien y parte también de eso quería decir sí quería decir Tatiana que estos despojos estos bloqueos esta violación de la ley porque Venezuela tenía recursos o tiene recursos por ejemplo en el sistema financiero estadounidense y no se los entregan simplemente porque no les da la gana y sin embargo para la inversión extranjera por ejemplo en el caso ecuatoriano esas empresas de origen estadounidense piden seguridad jurídica y ellos no dan ninguna seguridad jurídica y digo esos bloqueos esa agresión económica se hace contra Venezuela y de eso no se habla cuando se se tiene que explicar qué está pasando con la economía venezolana porque la crisis de la economía venezolana de esto no se habla esto no se considera como un factor que por lo menos en parte explicaría la crisis económica de Venezuela claro ahí me das pie para contarte varias varias cosas con respecto a Venezuela decir que hay una crisis económica en Venezuela claro es un titular que funciona bastante bien a las corporaciones mediáticas que tú bien sabes cómo cómo funcionan en Europa particularmente España Estados Unidos y nuestra América Latina ¿no? sabemos bastante bien cómo cómo funciona les sirve para el titular sin embargo rigurosamente ver esto así no más pues es engañarnos porque aquí hay un bloqueo que cada vez arrecia más hay un bloqueo con todo lo que diga Venezuela parte de Estados Unidos y ese bloqueo que es ilegal porque no hay ninguna norma de derecho internacional que le permita a un país bloquear a otro vía las sanciones vía todas estas sanciones coercitivas Estados Unidos lo hace y no solamente contra Venezuela directamente sino contra naciones que trabajan por negocios por petróleo por finanzas etcétera etcétera por lo que sea con Venezuela pero dime cómo le calificarías a a eso que te voy a a contar sabía solo una una pregunta una pregunta me voy yo a la función de periodista cómo le calificarías a esto que un tribunal de Reino Unido decide que el gobierno de Venezuela no es el del presidente Maduro electo en las urnas electo democráticamente sino un señor que se llama Juan Guaidó y que por eso entonces todo el oro que son miles de millones de dólares en oro que estaban en el barco de Inglaterra no se le pueden entregar no se le pueden devolver porque están secuestrados al gobierno venezolano sino que se le van a entregar a ese señor miles de millones de dólares dime esto cómo se califica esto es un acto de piratería tipo lo del siglo 18 ahora en el siglo 21 eso es una agresión eso es un acto de piratería es una agresión es una agresión brutal que si nosotros nos atreveríamos a hacerla tendríamos enseguida los ejércitos las fuerzas armadas de esos países ahí bombardeando nuestras ciudades si ya estamos de vuelta en esta entrega o con esta entrega de palabra suelta a través de la plataforma Colectivoz estamos viajando a Caracas Venezuela ahí al encuentro con Tatiana Pérez Tatiana Pérez usted la sabe usted lo sabe usted la ve casi todos los días de lunes a viernes en Telesur en Es Noticia con una serie de personajes no solo de nuestra región sino del planeta entero charlando sobre los distintos temas del Ecuador pero Tatiana ha cubierto temas dolorosos complicados conflictos armados Tatiana es de origen venezolano perdón colombiano colombiana Tatiana es colombiana y vive hoy en Caracas y este origen colombiano Tatiana me permite plantearte por ejemplo esto que a veces a nosotros los ecuatorianos las ecuatorianas se nos hace un poco difícil hay como una Colombia muy formal muy rica en expresiones artísticas nosotros conocemos a muchísimos escritores escritoras de Colombia claro empecemos por Gabriel García Márquez y ya decimos muchísimo pero no William Ospina Piedad Bonet gente que viene a nuestro país y siempre nos quedamos asombrados por la exquisitez por ese nivel de educación tan alto que desvelan personajes así pero por otro lado tenemos también que convivir con las noticias de la violencia infinita esa violencia que no se agota que no se termina en Venezuela y que sí perdón en Colombia y que tiene partida de nacimiento en el asesinato de Eliezer Gaitán se podría decir ¿cómo conviven esas dos Colombias? ¿cómo se hace para convivir? ¿cuál subsume a la otra? Mira comienzo por tu última pregunta ¿cuál subsume a la otra? lamentablemente la Colombia de la capital la Colombia del centro de poder la Colombia que está en Bogotá la Colombia que está en Medellín la Colombia que ha tratado de hacer un muy buen ejercicio no hay que negarlo de ordenamiento urbanístico como sucede en Bogotá en Barranquilla en Medellín y Cali lamentablemente esa Colombia subsume genera como una especie de bloqueo de esa otra de esa otra Colombia que sufre tanto hay varias razones para explicarlo una de ellas se lo he preguntado a sociólogos antropólogos muy preocupada porque desde que termina la universidad comencé a ejercer el periodismo y Cali en ese momento lamentablemente comenzaba a sentir y de qué manera pues los rigores de la guerra interna muchísimo desplazamiento del pacífico comenzamos a ver en los alrededores de Cali en el centro del Valle del Cauca en el departamento del Cauca el mayor recrudecimiento de la guerra producto de las decisiones que tomaba el presidente Uribe de la seguridad democrática las masacres que nunca habíamos visto que no existían fue uno de los ejercicios periodísticos que yo no sabía cómo contar semejante barbaridad en el centro del Valle ahora que me traes rememoro esto se llamaba la Morelia en un pequeño departamento un pequeño municipio del centro del Valle llegan los paramilitares con la llegada del presidente Uribe a principios de los 2000 entonces todo eso lo que la gente ha tratado de hacer es como olvidarlo más vale yo me olvido allá el conflicto está lejos no me toca no me corresponde yo resuelvo mi vida eso por un lado tanto dolor tantas tantas cicatrices viejas tantas angustias presentes algunas se reflejaban en los medios de comunicación porque no había forma de ocultar este nivel de violencia armada que había con esa llegada por ejemplo de grupos paramilitares que fueron además cooptando tantas regiones de Colombia no solamente salían de Córdoba en el Caribe o de Antioquia con las Convivir que fue la semilla que creó Uribe siendo gobernador del departamento de Antioquia que fue la semilla de los grupos de autodefensa posteriormente pero no solamente eso también cuando te hablo de la apatía en el que yo me resuelvo y sálvese de quien pueda también es parte del modelo de país el modelo capitalista el modelo en su forma neoliberal que llama a usted defiéndase usted tiene que cuidar su trabajo usted trate de esforzarse porque ser pobre es culpa suya no es culpa de nadie más hay un estado que no tiene por qué darle nada hay un estado diminuto y usted defiéndase como puede eso hace entonces también que en Colombia cada quien va por su camino y lo demás no importa sin embargo no te puedo decir que son los 45 millones de colombianos que piensan así hay gente en todas estas capitales más me refiero a las organizaciones sociales que hay cientos de ellas de movimientos derechos humanos civiles que se esfuerzan porque se haga visible una situación de estas con los acuerdos de paz sin duda que se desescaló el conflicto muchísimo se desescaló el conflicto así se desmoviliza la primera guerrilla colombiana la más antigua del continente en ese entonces hasta hace cuatro años con 10 mil hombres obvio que se notaba el desescalamiento del conflicto y un poco de paz en todos esos territorios hoy vemos otro nivel de agresividad tan fuerte con otras estructuras criminales paramilitares disidencias de las FARC etcétera 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 en esos lugares así que para para concretar tu tu pregunta la Colombia que está en las ciudades donde vemos en los medios de comunicación en los centros de poder en las novelas en el entretenimiento muy bonita muy organizada subsume toda esta otra realidad que de hecho que de hecho sí permíteme con esto quiero la idea que es parte de lo que me me preguntabas justo iniciando esta conversación la otra pandemia es esa violencia de la Colombia profunda que volvemos precisamente a ese punto Sabier yo quería decir un poco la Colombia de Santander este personaje histórico que está harto conocido también en el Ecuador siglo XIX apegado a la ley Santander el que reivindicaba los principios constitucionales y la ley y todo eso esa Colombia y la otra Colombia la Colombia informal la Colombia que nos duele tanto también a nosotros porque también hemos tenido muchos desplazados desde Colombia como ha habido muchos desplazados yo vi hace algún tiempo una película colombiana que se llamaba La Primera Noche era sugestivo el título pero era más sencilla la cuestión era una familia humilde del campo que huía del campo porque ya no sabes de dónde vienen los tiros está la descomposición que ya no sabes si viene de los militares si viene de la guerrilla si viene de narcotráfico si viene de los paramilitares de dónde vienen los tiros y en el medio está un pueblo indefenso Bueno estás precisamente retratando esa Colombia y esa Colombia de hoy el nivel de impunidad con respecto al asesinato de los líderes sociales está en el 98% pero además a todo esto suma otra política en este momento que para el gobierno es un éxito pero es una verdadera tragedia las organizaciones comunitarias en donde obtenían cultivos de hoja de coca se acogieron al proceso de implementación de acuerdos de paz que era la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca es decir algo muy sencillo arranca la hoja de coca y yo he estado a través de toda una estructura que estaba contenida en los acuerdos de paz te doy semillas de aguacate de papaya de lo que sea que sea acorde y consono con ese territorio con ese clima te entrego la asesoría técnica te doy todas las posibilidades para que puedas crecer como un productor legal ¿qué ha sucedido? el gobierno quebró esa posibilidad y entonces no solamente ahora se van de nuevo a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito con la presencia del ejército y de la policía sino que no contentos con eso vuelven al uso del glifosato siendo que hay una hay un fallo de la corte constitucional que lo prohíbe porque el glifosato es cancerígeno en Estados Unidos acaban de ganar una organización comunitaria por una cifra multimillonaria a Bayer que compró Monsanto y Monsanto es el que fabricaba precisamente el glifosato porque es cancerígeno y está comprobado científicamente no es un embeleco está comprobado a la gente le da cáncer entonces imagínate lo que lo que han hecho la esperanza seguía puesta precisamente en todo eso sin embargo hoy en día ¿qué sucede? llegan muy cerca a la frontera ecuatoriana en Nariño por ejemplo se registraba hace unos meses el asesinato por parte del ejército de 10 campesinos porque se oponían cuando llegaban ejército y policía a la sustitución forzada de cultivos de uso ilícito pero no solamente porque tenían la esperanza la idea de que podrían entrar en este proceso de sustitución voluntaria sino porque en los lugares en donde hay erradicación forzada con glifosato la tierra prácticamente se quema por lo menos por 100 años son tierras que quedan inservibles entonces imagínate el nivel de desesperanza para todas estas poblaciones es terrible pero cuando hablaste de esta sensación tuya de que en Colombia sálvese como pueda ¿no? reducción del tamaño del estado no hay fortaleza institucional no hay políticas sociales sólidas robustas y eso me hace acuerdo a lo que estamos viviendo con el coronavirus ¿no? porque acá en Ecuador la sensación nuestra también es hoy en esta crisis que es gravísima sálvese como pueda sálvese como pueda porque ya no hay políticas sociales que lo van a proteger a usted déjame hablar también quiero no hacerlo desde el prejuicio quiero no hacerlo desde el estereotipo porque los medios internacionales cuando hablan de Venezuela nos pintan una Venezuela que sólo tiene desastres ¿no? que sobrevivir en Venezuela es prácticamente como caminar perdona la imagen caminar sobre cadáveres ¿no? sí porque la gente se está muriendo de hambre porque la gente no tiene nada ¿cómo es tu cotidianidad en Venezuela? sí me dices esto y coincido en algo que he conversado con mucha gente que viene a Venezuela obvio no en este momento en tiempos de pandemia pero sí con mucha gente que viene a Venezuela porque traían esa fotografía sin embargo se encuentran con una Venezuela completamente distinta una Venezuela en paz una Venezuela donde la gente va a trabajar común y corriente donde la gente sale a estudiar donde el metro está lleno donde el servicio de transporte funciona es decir llegas a Venezuela y ves un país a la ciudad que llegues en general con tranquilidad tienes que empezar a adentrarte en los problemas para poderlos identificar pero no ves los cadáveres incluso en tiempos de pandemia hace un par de meses salió un titular de un medio de comunicación interno de Venezuela donde decía Caracas se está convirtiendo como un guayaquil porque una persona falleció fuera de una estación del metro titular mundial bueno resulta que esa persona lamentablemente falló porque le dio un paro cardíaco a las afueras de la estación del metro y le hicieron la prueba COVID y no tenía nada de este virus falleció por otra situación pero todo es así porque con respecto a Venezuela todo se exacerba y cualquier cosa que suceda en el mundo pasa por el sedazo de Venezuela sin embargo la vida cotidiana en Venezuela es tal cual como te la estoy pintando cada quien va sus actividades el metro funciona en tiempos sin duda difíciles porque el gobierno de Estados Unidos con los bloqueos no permite que se importen los insumos necesarios por ejemplo para el combustible el gobierno de Venezuela se las arregla con sus aliados entonces llegan cinco buques y han llegado otros más iraníes para apoyar al país y no solamente con la llegada del combustible sino para poder reactivar las refinerías que a través de distintas mismas acciones de producto de las sanciones no habían podido hacerse el mantenimiento así que es una vida normal te digo obvio en tiempos de pandemia hay un paréntesis en esta llamada normalidad en particular en ese tiempo de pandemia para nosotros en Telesur a diferencia del resto de la gente que están prácticamente en cuarentena nosotros venimos a trabajar todos los días buscamos los invitados por ejemplo para el noticia todos los días de cualquier parte del mundo estamos pendientes de las noticias y haciendo el ejercicio periodístico de Telesur diariamente así que es levantarse temprano venir a trabajar hacer el mejor esfuerzo para que todo nos salga bien y obviamente en este pequeño mundo pues también tomamos medidas de bioseguridad Telesur nos cuida nosotros nos cuidamos nos han hecho las pruebas COVID las primeras pruebas rápidas y bueno estamos bien estamos sanos pero sí por supuesto con total claridad uno saber que cualquier cosa que pase en Venezuela es noticia mundial y dos sí dime no no estaba afirmándote que esa es la forma como se cubre a Venezuela exacerbándolo todo desfigurándolo todo por ejemplo es lamentable pero dijiste Caracas porque encontraron un cadáver a la salida del metro nos contabas te está pareciendo a Guayaquil ¿te das cuenta? sí soy ecuatoriano soy guayaquileño pasamos por el drama de Guayaquil que va a costar muchas muchas generaciones o va a costar mucha literatura para hacer una suerte de catarsis y procesar catarsis y procesar lo que pasó en Guayaquil donde sí veías cadáveres en las calles las calles porque además sabieres que hay hay situaciones que es imposible de tapar de bloquear de mimetizar de invisibilizar es imposible si aquí estuviesen muriendo las personas producto de COVID en las calles ya porque es que mira los celulares son la mejor arma hoy en día para acabar con cualquier intento de mentira o de sesgo que plantee un estado o un gobierno esta es la mejor arma pero mientras batallábamos contra el COVID seguimos seguimos Quito hoy está un poco complicada hoy porque la complicación es por la saturación del servicio público de salud cuando ya los hospitales no pueden recibir a un paciente más cuando no hay una unidad de cuidados intensivos más disponible estás ya en crisis porque entra un paciente y no lo puedes recibir que terrible crisis esa es nuestra crisis pero consecuencia pero consecuencia del neoliberalismo que no invierte en lo social que lo social es gasto no es inversión es gasto y es gasto que nos lo podemos ahorrar para trasladárselo a las poblaciones más ricas de nuestros países transferírselo al sistema financiero para que el sistema financiero lo saque al exterior para que lo invierta en paraísos fiscales en fin la historia que ya sabemos en medio de eso en medio de eso nos llegó cuando los pacientes dejamos de ser pacientes y nos convertimos en clientes eso hoy en día explotó y explotó con la pandemia con el coronavirus y en medio de eso la estadística decía que en Venezuela era infinitamente inferior al caso ecuatoriano el drama de contagios y el drama de muertos manejábamos cuando ya nosotros estábamos hablando de cuatro mil cinco mil muertos en el caso ecuatoriano manejábamos la estadística de diez muertos en Venezuela y los medios acá en Ecuador decían ah no algo algo está pasando es mentira es mentira están ocultando la información porque son unos perversos porque nos mienten siempre esto nos decían Tatiana así es bueno fíjate que volvemos a lo mismo esa llamada posverdad de la que Venezuela es permanentemente víctima sin embargo la realidad es lo que yo siempre he dicho la realidad y la verdad es la realidad y es la verdad ahí están las más allá de lo que pueda aparecer por las redes sociales más allá de lo que puedan decir estos medios de comunicación Venezuela ha tenido una labor el gobierno de Venezuela ha tenido una labor ejemplar el manejo de la pandemia pero muy claro ante la situación un sistema de salud con dificultades producto del bloqueo no se puede importar tanto de las cosas que se necesitan de las multinacionales que están además fuera del país producto del bloqueo revisa todo su panorama aparece el primer caso y Venezuela cerró el país vamos a cuarentena y así se ha mantenido algunas excepciones con un modo como le dice el gobierno el modo venezolano siete por siete siete días de cuarentena rigurosa total y siete días de flexibilización en ciertos sectores quienes pueden salir por ejemplo en Caracas al metro el que tenga el carnet de periodista el que tenga el boconducto es decir los sistemas esenciales para que funcione el país algunos sistemas económicos como por ejemplo las redes de alimentación que son fundamentales y eso ha logrado que Venezuela mantenga estos niveles bajísimos si no quieren creer bueno que no crean que al fin y al cabo que como lidias con eso con esa llamada posverdad aquí está la organización Panamericana de la Salud está la organización de Naciones Unidas acompañan asesoran de manera permanente al gobierno y hay además una población muy consciente de eso y me les quito el sombrero porque si yo veo a mis hermanos colombianos por ejemplo hace un mes que el presidente Duque llama a una especie de viernes negro porque baja el IVA que le llamaron el COVID Friday fue un verdadero desastre un verdadero desastre 14 días después vemos como se incrementó exponencialmente la cifra de contagios y la cifra de personas muertas Colombia entonces se convierte desde el jueves pasado en el sexto país en donde más se registran muertes en el mundo si hay un presidente que privilegia el sector económico por encima de la vida ¿qué haces tú como ser humano? como ciudadano no salgas no compres por un televisor no te vas a morir déjalo compras después sin embargo la gente salió como enloquecida pero ese es el presidente Duque aquí lo que se ha dicho salga solo si necesita solo si necesita y en medio de todas las dificultades la entrega por ejemplo de alimentos la entrega de subsidios sigue funcionando porque se entiende también que cuarentena con hambre no funciona entonces en medio del bloqueo también se hace un gran esfuerzo para que todos tengamos en la mesa algo para comer diariamente pero obviamente todo esto te lo estoy contando y la gente no va a creer bueno ¿qué hacemos? que no crean que no crean pero esa es la realidad y además si tienes otros aliados que te manejas con otros conceptos de alianza la otra noticia que yo tengo es que ya Venezuela a través de Rusia se ha garantizado una dotación importante de este remedio que acorta el padecimiento del coronavirus no es una vacuna no es que te impide que te invada este virus pero si te da que sea menos grave el padecimiento que dure menos días no recuerdo el nombre de ese remedio que los rusos ya lo tienen y que los estadounidenses lo tienen la diferencia es que los estadounidenses compraron casi toda la dotación disponible para el planeta entero para ellos o sea una visión distinta del mundo sustentada en el egoísmo increíble más que en la solidaridad más que en otra cosa yo no quiero dejar pasar Tatiana esta fiesta que deben ustedes estar viviendo ya ya acoto más el escenario lo reduzco un poquito porque Telesur está celebrando 15 años y debe haber sido un esfuerzo monumental sostener un sistema informativo como el de Telesur durante 15 años porque tampoco podemos olvidar los boicots que ha sufrido Telesur cuando llegó al poder por ejemplo Macri en Argentina una de las primeras decisiones fue sacar a la cadena Telesur ¿cómo se sobrevive con tantas acechanzas? ¿y cómo se celebran los 15 años? ¿se celebra? mira quisiéramos celebrar bailando pero la pandemia no nos deja porque la fecha es el 24 de julio pero desde el primero estamos en nuestro mes aniversario pues es que decirlo Javier es realmente corto pero construir hacer un canal de noticias alternativo antiegemónico de alcance global primero es que quienes decían que era imposible pues es mentira porque se pudo porque aquí estamos pero es un reto permanente Javier es un día a día con muchas luchas pero primero bueno para eso necesitas una una dirigencia en el canal en este caso Patricia que bueno como dicen en Colombia es una barraca es tremendamente trabajadora comprometida y siempre en esta lucha de que los pueblos del mundo los puedan ver segundo jamás perder nuestra visión editorial de que lado de la historia estamos y eso implica de que lado pones tu cámara de que lado está el relato aquí en entrevistas ¿no? cuáles son las distintas verdades de un suceso cómo hacer todo este ejercicio con ética periodística y con rigurosidad ¿no? no nos podemos olvidar que es un ejercicio periodístico diario así que son muchas cosas pero sobre todo de gente absolutamente comprometida yo te digo yo te digo a mis compañeros todos los días me les quito el sombrero porque es hacer en medio del bloqueo del que TeleSUR también ha sufrido porque hay equipos que hay que hacer mantenimientos hay dineros que hay que trasladar y todo eso implica ahora enormes esfuerzos que antes era simplemente hacerlo pero bueno se siguen haciendo se buscan siempre los mecanismos porque nos acompañan tenemos también medios amigos aliados hablaba de Rusia hacemos un programa con RT por ejemplo que son los biregionales está China con CGTN que además es un tremendo monstruo también de la comunicación entonces no estamos solos y lo que mejor lo que más nos llena el alma es que hay millones de personas en el mundo que nos ven en Argentina quitaron la señal en Brasil ha sido difícil en Colombia también etcétera etcétera pero si no se puede ver a través de de DirecTV por ejemplo que sale por producto de presiones de Estados Unidos hace un mes nos ven por internet estamos en redes sociales buscando siempre las alternativas como multiplataforma implica muchos mayores desafíos sin duda porque lo que tú haces por ejemplo con un programa como el noticia en pantalla tradicional lo puedes llevar a estructuras virtuales pero también eso es muy interesante para ver cómo nos reinventamos y mantenernos de ese lado de la historia las causas sociales los grupos invisibilizados el conflicto colombiano es parte de la política editorial de Telesur el pueblo saharaui la causa palestina a donde jamás hemos llegado hemos llegado donde jamás nos habíamos imaginado y eso lo decimos con orgullo aunque obviamente eso ha implicado tanto tanto trabajo pero bueno aquí vamos y aquí seguimos pero también creo yo que hay que tener claro que las personas que apoyan a Telesur los gobiernos que apoyan a Telesur no le cortan a pesar de las crisis no la estrangulan por el lado del financiamiento debe haberse producido un proceso muy rico de capacitación también porque no es tan sencillo cuando tú dices ponemos en otro lado la cámara hay que definir qué historias narramos cómo las narramos demanda un equipo periodístico que tiene otra visión del mundo que tiene otras capacidades yo te puedo contar el caso ecuatoriano que también hicimos esfuerzos por tener un canal público una radio pública y todo eso fracasó al final del día está muerto prácticamente lo que hoy se llama canal público está incorporado al conglomerado mediático y tenemos una sola narración ya no hay otra perspectiva para ver el mismo acontecimiento y eso fue eso empezó empezó a matarse el esfuerzo de la comunicación pública vía financiamiento vía presupuesto que es el camino más fácil que tienen te golpean en la matriz te golpean porque además es que hacer televisión cuesta mucho dinero y requieres equipos altamente técnicos y gente que sea muy capacitada sin duda además en el caso ecuatoriano nosotros primero tuvimos siempre a los medios privados y comerciales después de 70 años se nos ocurrió preguntarnos ¿y por qué no tenemos los públicos? cuando los caminos casi siempre fueron al revés siempre primero fueron los medios públicos y después surgieron los medios privados comerciales en el caso ecuatoriano fue dramáticamente al revés y aquí han tenido todo el tiempo del mundo para hablarnos de ese único concepto de libertad de expresión que es la libertad que tiene aquel o aquella que ha podido montarse un canal de televisión una radio un periódico una revista porque tuvo la plata para hacerlo y en donde quedan las comunidades en donde queda esa parte invisibilizada de nuestras sociedades por eso también celebramos nosotros la existencia de Telesur muchas gracias a bien muchas gracias Telesur está aquí nosotros hacemos un gran esfuerzo los gobiernos que nos apoyan particularmente el gobierno de Venezuela aquí donde estamos el gobierno de Cuba el gobierno de Nicaragua bueno para todos ellos también es un un enorme orgullo saber que seguimos porque si te pones a pensar que sería de nuestra América Latina sin un medio de comunicación que tuviese esta visión de Telesur nos quedamos y no me refiero hay algunos ejercicios locales hay medios alternativos que hacen un gran esfuerzo pero me refiero a un medio de comunicación hoy en día con la plataforma que es Telesur Telesur tiene emisiones de noticias cada media hora todo en vivo son 19 emisiones de noticias más los periodísticos más los de opinión más n cantidad de productos que se emiten y la mayoría de todo esto es en vivo así que imagínate que los pueblos de nuestra América no tuviesen donde poder ver reflejados sus esfuerzos sus luchas y sus dolores creo que sería bueno muy lamentable cuando hablamos además de de la de la integración es algo que no quiero dejarte de de contar estaba muy quebrada en este momento pero Telesur ha sido parte de ese sueño de integración y Telesur sigue vivo Telesur sigue aquí tal como está el AVE tal como está Petrocarib por eso lo que nosotros anhelamos es que la integración en los otros sectores en donde se perdó y se quebró pueda regresar para nosotros además seguir contando parte de ese gran alelo que era integrarnos de distintas maneras no lo han logrado fracturar a Telesur aunque volviendo al tema de Guaidó hace unos meses él dijo que había una nueva Telesur entendíamos que era una estrategia desde la Casa Blanca para golpearnos y eso se hizo evidente por ejemplo con la salida de Directivi de Venezuela pero eso no quiere decir desde ninguna perspectiva que Telesur vaya a poner barras que Telesur vaya a dejar de ejercer su función ¿Directivi dejó Venezuela? dejó Venezuela pero había capitales venezolanos en Directivi al fin y al cabo se fueron de un día para imagínate se fueron de un día para otro emitieron un comunicado diciendo que por presiones del gobierno de Estados Unidos se iban bueno se fueron y entonces también eso genera pues una afectación no lo podemos negar a la a la presencia de Telesur en varias naciones de América Latina pero seguimos con otros cables con otras con otras organizaciones a través de redes sociales a través de internet buscando siempre en cada uno de los países que nos puedan ver eso eso no no es un impedimento para continuar la batalla la batalla de la comunicación es clave totalmente en el afán de construir proyectos alternativos proyectos que hablen de otras formas de democracia en el afán de recuperar estos enormes esfuerzos de integración que hicimos que hemos hecho en nuestra región es muy doloroso que hayamos debilitado tanto a UNASUR Ecuador sumado a eso teniendo la sede de UNASUR lo hicimos de la manera más miserable bueno tú eres periodista y estás informada entregamos a Julian Assange permitiendo que se metan a nuestra embajada en Londres hemos renunciado a nociones básicas de dignidad y soberanía exactamente y es muy lamentable porque era parte en la reflexión que hacías al principio que esto viene de algún lugar esto tuvo que haber sido un consenso para tratar de quebrar y lograr en este caso por ejemplo el cometido con UNASUR pero no es solamente eso en términos de integración es todo lo que lo que hemos visto también hablabas de la UFER también hablabas de la crisis del neoliberalismo hablabas de los paraísos fiscales todo eso tiene que salir de un lugar esto no puede ser que hayan tantas coincidencias y algo más en lo que además nosotros de manera permanente le hacemos seguimiento pero hay que tenerlo hay que verlo así en esta visión latinoamericana en los tiempos de pandemia los gobiernos de estas naciones que ahora aumentan y de qué manera el modelo neoliberal buscan vía decreto con las dificultades que hay con los congresos para sesionar ahora a través por Zoom vía todo esto decreto aumentar sus niveles de autoritarismo y es muy sorprendente mira por ejemplo lo que pasa en Chile mira lo que pasa en Perú recientemente en Uruguay con la ley que acaban de aprobarse allí hay un tema del gatillo fácil gravísimo y todo eso está pasando ante nuestros ojos que sería entonces de nuestra América Latina si no estuviese Telesur para contarlo porque obviamente todos estos medios de comunicación que se encuentran dentro de estas naciones pues no lo van a contar entonces creo que allí también hay bueno eso es mucho trabajo mucho trabajo por hacer no solamente contar que además lo hacemos porque bueno es parte de la revolucidad periodística en cada país cómo avanza la COVID pero detrás de eso hay que revisar hay que ver qué es lo que hacen los gobiernos y sin duda es muy poco muy poco para atender a las poblaciones por eso la perspectiva es tan pues tan difícil por la pobreza por la pobreza extrema por el desempleo ahí están las cifras que entregan incluso el Fondo Monetario Internacional la OIT todos ellos y eso nos llama a las reflexiones permanentes qué vamos a hacer después como medios alternativos como gobierno progresista los que están actualmente como movimientos sociales qué se va a hacer para cambiar este rondo de la historia de acuerdo a lo que está en este momento ese es un tremendo desafío bueno y Telesur se encarga de contar todo eso Sabier bueno espero que Telesur también cuente por ejemplo al principio al principio te hablaba de este paisaje que está aquí a mis espaldas que es como una invitación para que se visite el Ecuador a pesar de todo es un país hermoso bellísimo estamos como tú lo sabes en la mitad del mundo tenemos una luminosidad única porque el sol cae perpendicularmente en el Ecuador y nos trae un festival de colores siempre maravilloso para muestra estos verdores estos matices de verde que están atrás aquí en mis espaldas y que ojalá inviten a visitar al Ecuador siempre será así los llevamos en el corazón porque los pueblos sabiernos son culpables de las decisiones de los gobiernos no son culpables en muchas oportunidades también que los centros de poder impongan también jefes de estado así en algunos aparezca que se va a ejercer libremente y de manera democrática en las urnas sabemos muy bien cómo funciona los pueblos no son culpables de todo esto ni más faltaba por eso los abrazamos inmensamente ojalá algún día pueda ir hasta Ecuador abrazarte personalmente y irnos a ese a ese parque tan maravilloso muchísimas gracias bellísimo también además bienvenidos siempre cuando se puedan abrir los aeropuertos Caracas y Venezuela hasta Caracas revolucionarias la casa de todos ustedes siempre con los brazos abiertos esa Venezuela que para nosotros es clave también ¿no? Bolívar Sucre Simón Rodríguez tantos y grandes personajes que nos ayudaron a ser quienes somos agradecerte también Tatiana por haber aceptado nuestra invitación muchísimas gracias muy honrada por haber compartido contigo con todos ustedes esta hora creo que un poco más de conversación decirles que Telesur siempre está abierta para escuchar a nuestros pueblos estamos allí y seguir revisando lo que pasa en nuestra América Latina es un momento difícil es un momento de crisis pero no se puede perder la esperanza tenemos capacidades como movimientos sociales y como pueblos de nuestra América para seguir y para pensar en que otro mundo es mejor yo creo que eso jamás podemos olvidarle pese a las adversidades un abrazo inmenso muchas gracias Tatiana Pérez ella en Caracas en sus oficinas de Telesur acá nosotros en Rumiñahui muy cerca de Quito trayéndole esta entrega de Palabras Sueltas por Colectivos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien